Aquí comienza el curioso de todo. ¡Eurovisión es siempre party! No se confundan. ¡No, leyes, sigue tu canal! Yo siempre estoy ready. Dame de bebé. Solo existe una. ¡Bien! Y si uno me quepo me toca mucho. ¡Soy yo! ¡Hola, papi! ¡Lo, lo, lo, loa! ¡Agua! ¡Atenboa! ¡Yeah! ¡Sumo! ¡Aquí, lo que está pasando! ¡Que estamos puteando! ¡No se olviden de like y suscribirse! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! Por verme, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Bienvenidos, por fin, a un nuevo curioso de todo! Perdonad mi voz. Ha sido una fiesta bastante importante. Había ganas. Bienvenidos al vídeo de la Eurovisión Spain Preparty de Madrid. Que ya sabéis que este año ha habido dos. Una en Barcelona. Desde aquí, gracias a los organizadores por acreditarme. No pudeis porque tuve el COVID. Y la de Eurovisión Spain, aquí en Madrid. También gracias por acreditarme. Yo ya estoy mayor. ¡Uy, que mira! Estoy tan mayor que me estoy quedando hasta desenfocada. A ver, enfócate. Espero haberlo hecho lo mejor posible. Que os guste esta fiesta eurovisiva. Que viváis conmigo la experiencia. Para todos aquellos, sí. Todos aquellos que no habíais podido venir. Que la disfrutéis como si estuvierais aquí. Y para todos los eurofans que habéis estado aquí. Pues eso, que recordéis la vivencia. ¡Qué brutalidad! ¡Qué maravilla! Así que vamos a ver lo que ha dado de sí esta fiesta. ¡Vamos! Señora, que es caro. ¡El IPC! He venido hasta el hotel donde están los artistas invitados de Eurovisión. Y claro, aquí pues los fans. ¿Qué hacen cuando ven a los artistas? Pues una foto. ¡Hola! Lo que hay dentro. Mira los fans, los fans. ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Vente para acá, Levi. Que tenemos a un tuyido, pobrecito, el de Reino Unido que se ha roto. La Yamala está igual, ¿eh? ¿La Yamala también sale igual? Sí, tiene cosas igual. No. Me está contando aquí el señor. Bueno, estamos aquí en el hotel. Nena, me voy a subir. Mira que yo también estoy lesionada. ¿A que me lesione yo también? Cógeme la cámara, nena. Apúntate. ¡Ah! ¡Qué guay! Oye, ¿cómo os llamáis? Yo, Sonia. Sonia, la del jersey. Yo, Menchu. ¿Cómo? Menchu, ¿ah? Menchu. ¿Y? Seila. ¿Y cómo te llaman? Sole. ¡Ay, la Sole! Que te tengo que ver el mercero. Eso es muy antiguo, eso es de mi época. ¿Tenéis entrada para esta noche? Sí. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Tú no tienes entrada? No, he podido ser la costalota aquí ya. No sé, estoy viendo. A ver si tienes suerte. ¿Qué? ¿Cómo estamos viviendo este momento eurofan? Con tantas chicas. Que por fin. Súper guay, se trae menos la verdad. ¿Sí? Había ganas de fiesta, de verdad. La primera para ti. ¿La primera para ti? Ay, no sabía. ¿Y estuviste esa noche? Sí. ¿Qué tal te lo pasaste? Bien. Bien. Oye, se entienden las cosas porque todavía estamos en pandemia. Pero que sea aquí esto, de la alfombra, no pueda haberlo la gente. Oye, qué fantasía la noche de anoche. La noche de anoche. No te quise molestar. Estabas ahí con sus fans. Es que, a ver, fue un poco frustrante porque estaba entre los amigos que yo había invitado, entre mi equipo, entre... Ahora... Que querías llegar a todo el mundo. Yo quería llegar a todo el mundo. Pero bueno. O lo pasaste y viste el escenario, lo disfrutaste y... Oye, el camino a Eurovisión, Marta, no lo deje fría. Pero nos lo están viviendo mucho. Por algo será, por algo será. Mira, yo encantadísima. La verdad que si de repente compongo una canción y siento que eso lo puedo presentar para que sea otra vez candidata, lo voy a hacer. Mira, qué gustazo conocerte. ¿Qué te parece? ¿Te ves bien ahí? Aquí los dos rojos. ¿Has visto? Oye, qué experiencia el Benidorm Fes, eh. Maravilla. La vida que se hizo. La verdad que ha sido una experiencia brutal. Y estar aquí es como un poquito recordar esas, ¿no? Esas vibras. Podrías haber sido tú perfectamente la candidata de España. Cualquiera de los candidatos, ¿verdad? Sí, cualquiera. Pero igual que estás aquí, podrías ser tú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Otro año, quizás? Pues no se sabe. Si de pronto hago una canción que digo, guay, esta canción es para Eurovisión. Pues claro que sí. Ay, qué bonito que esto ha vuelto. Señora, que esto ha vuelto. Tantos países, tanta gente. Qué bonito es Eurovisión, ¿verdad? ¡Mira cómo puedo estar! Nene, ven para acá, ven para acá. Ahí salen bien. Oye, qué pedazo vi hace el del venidor fest. Qué temarraco tan marcado. Mira, mira, yo venido al fest. Es que me duele el corazón ya que no hice porque para mí ha sido maravilloso. Ha sido una locura. Pero bueno, ayer el show fue... Muy fuerte. Me volví loco. O sea, la gente se me volvió loca, pero más loco me volví yo porque yo quería dar un buen show, una buena performance de eco. Yo, yo, conectado con el público y creo que salió... O sea, que lo viviste. Ayer lo viví. Ayer lo viví. Ayer lo viví. Oye, ¿vas a seguir por este estilo de la canción, de eco? Mira. ¿Vas a buscar otros...? Yo me cerro en el estudio cuando acabó el venir el fest y hasta que no sacamos, porque queremos que haya un buen tema, no lo sacamos. Tenemos tres temas ya, que va a salir el primero el 6 de mayo... Ah, ¿el 6 de mayo? El 6 de mayo. Buen día, buen día. Buen día. Mantenemos la estética ochentera, un poco más actualizada, más moderna que eco, porque eco sí que es muy consciente, realmente. Ajá. Y la hemos actualizado, pero la mantenemos en ese sentido. Y esa es la parte musical, que por supuesto hay que apoyarte, pero ¿cómo estás viviendo? Porque al final todo esto es un poco circo, que es un poco extra musical. ¿Cómo llevas esto de, ay, que tengo que hablar aquí, ay, que tengo que posar allá? ¿Cómo lo llevas? La llevo increíble, es que me encantó, o sea, a mí todo lo que se me va a hablar... ¿Te gusta la paracernalia? Me gusta la paracernalia, me divierto, me dejo querer y quiero los medios. Lo que nos ha costado conocernos. No, no hayas sido tu canal. Ay, ¿qué dices? Cariño. Maravillosa, guapísima. Gracias. Es una pasada. ¿Y cómo es que sigues mi canal? Pues yo lo seguí de antes, ¿sabes? ¿De las redacciones de Oteo o algo de esos? Sí, sí, sí. Oye, son guapísimas en persona. Gracias. Qué raro de no tener más tiempo. Ya, ya. Oye, ¿cuántas canciones vais a cantar? Tres. Tres. Por supuesto, Terra. ¿Cuál más? Dos más. Y dos más. Oye, nena, que esto sale pasado mañana. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Pues la verdad es que acabamos de aterrizar ahora mismo, pero... Sí, porque ayer estuvisteis ahí en otro concierto. Sí, en el Sánchez. En Valencia. Y mañana en Galicia. Y pasado, Marquez. ¿Y cuándo dormís y estas cosas? Pues intentamos dormir. Yo ahora mismo podría hacer. Claro. Y adelantar tiempo. Sí, mira. Tenemos un botón aquí y quedemos. Ahora estoy durmiendo. Ay. Ahora ya no. Podrías adelantar tiempo aquí, ¿eh? Pues sí. Bueno, ahí arriba. ¿Vosotros le dais? ¿Oye, te dais el drink y no? Pues no, porque... ¿Y lo trabajamos, no? Claro, te estamos. No, no. Es que el drink y no me sube. Claro. Es que yo con un cubato voy en el aire, claro. Ah, claro, claro. Oye, sois encantadoras, me riñen, así que pasadlo muy bien. Vale, gracias. Chao. Chao. ¿Pero qué ha sido esta barbaridad? ¡Señora! Pero, cariño mío, si estás razoniquísima, ¿qué te ha pasado? Ah, vale. Me fui a grabar noches por, bueno, mi nuevo single. Ah. A la una de la mañana y con frío. ¿A 10? Y ahora no puedo cantar, ¿no? Después de ayer. Ah. Pero ayer casi ha sido muy bien. Sí, pero ayer estaba conmigo. Ayer ya estabas tocadísima. Oye, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Total. ¿Verdad? Increíble. Ayer me la pasé súper bien. El calor de la gente. Total, ¿verdad? Es un placer no lo hacerme. Estuve en el Benidormes. En primera fila te has traído la escalera. ¿Has visto el tuit de Pajeo? ¿Te lo has traído la escalera para hoy? Ya venís. ¿Misterio? Ya venís. ¿Qué tal toda esta experiencia post-Beridor Fest, televisiva? Tranquila, sin presión. Sí, ya. Ya bien, ya bien. Oye, eres mucho más guapo en persona. El piro fue envenenado. No, no. No, no, me lo dices, me lo dices. No, al igual que te dije que la actuación en directo ganaba muchísimo más en persona. Tú también, preciosa, ¿eh? Es que, claro, te dicen que una pregunta, un minuto, no te da tiempo, nena, no te da tiempo. Sí, ya. Yo quiero ser tu, ah, oh, oh, oh. Yo quiero ser tu, ah, oh, oh, oh. Yo quiero ser tu como el sol de tu brillar. Yo quiero ser tu como el río en tu mar. Pero no, no, no. ¡Suscríbete al canal! Muy esperado, muy necesitado, muy bienvenido y muy recién llegado Tenía que estar Tenía que estar Ha sido muy rápido, vengo a mi fiesta, saludo y me voy Yo pensaba que había sido por decisión propia que le había sudado lo que le hubiera dicho Yo tengo una fábula mucho mejor Y es que Chanel ha dicho Yo mañana me tengo que ir a Miami Voy a dormir dos horas y media Voy a ver a todos estos maricones Y que nos digan algo Y mañana me hago llenar de puta madre Estoy con Nico Que es gran fan de Chanel Hombre Y muy amigo de Abel Arana ¡Jajaja! ¡Jajaja! Joan, es un placer conocerte ¡Oye, Chanel! Oye, nena Escribele un mensajito Un algo ¡Ganadora! 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 Que complicado se hace esto, esto parece la casa del calamar, Cornelia que viene, Cornelia que no viene, el francés, los franceses que están aquí y tampoco. Oye, sois los primeros en llegar, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Tenemos cremita? Porque menudo sol, nena. Que nos pongan un toldito o algo, ¿no? Pues no estaría mal, la verdad. Hombre, ¿de dónde sois? Yo de aquí, de Madrid. Tenerife. Ah, mira, Tenerife. Mallorca. Mallorca. Madrid. Madrid, venga, más gente. Valladolid todos, ¿vosotras? Bilbao. Aupa Bilbao. ¿Y qué tal? ¿Vinisteis ayer y eso? No, solo nada. Sí, yo sí. Tú sí. Mi voz, señor, tampoco. Hombre, vino Chanel. ¿Qué te pareció Chanel? Por fin. ¿La dejaron o no se escapó? ¿Tú qué piensas? Yo creo que se escapó. Se escapó. ¡Oh, bien! ¡Hombre, Sole! Muy bien, me has visto. Cómo me alegro, tía, de verte ahí. Escucha, esto hay que contarlo. ¿Cómo nos conocimos tú y yo? En la cola de Eurovisión de Lisboa. Pues eso, coge el mango, hija. Yo lo cojo. Eso. Yo tuvea, yo tuvea. Pues sí. ¿Qué le he dicho? Digo, oye, ¿quieres agua? Y así nos conocimos. No, pero fue porque yo estaba, en plan, era la del sábado, ¿no? Sí. Y resulta que, nada, pues tenías que ir a primera hora de la mañana para coger un buen sitio. Sí. Y es verdad que estábamos hambrientos, no teníamos comida, no teníamos agua y de repente aparece este señor, ahí como si fuera en plan, Madre Teresa de Calcuta, repartiendo su comida, su agua y dije, este tío tiene que ser majísimo. Bueno, esa es su película en la cabeza, yo dije, tengo que tirar las cosas porque no nos dejan entrar con la comida y con el agua, digo, habrá que repartirla porque tirarlo ya, pero yo lo valore muchísimo porque digo, alguien así, que en plan, que su comida, su agua, de forma desinteresada. Qué buena persona. No, pues aquí estamos, después ya de bastantes años. Hacemos cuatro años. Hacemos aniversario, somos ya como un matrimonio. Totalmente. Que es tu primera preparty, luego tendrás que decirnos que... No es tu primera preparty, me estás mintiendo. Es tu primera preparty, ven aquí. Eso es. Madre mía, madre mía, qué vergüenza. Raúl, ¿qué expectativas tienes? Pues altas. ¿Altas? ¿Pero tú eres eurofan? Un poquito, sí. ¿Cuál es tu preferido o preferida este año? Hombre, no lo sé. España. ¿España? Sí, slow-mo. Yo qué sé, hay gente que dice Suecia, Italia. No, España. Vamos a apostar por el país nacional. Buenas noches. Let the Eurovision Spain preparty 2022 begin! Y digo yo. que se le pregunta a unos personajes que no pueden hablar que tiene aquí un traductor digo yo eh oh my god ok thank you this is my ok good luck for the eurovision ok and you can win you can win oh my god Es B-Winers' heart, B-Winers' cool Y yo solitado, pone B-Winers' sex, ya Take me to the man-alegu! ¡I f***ing love you, Metsuela! GON! 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 DIMMI CHE NO NO HAGIONE VIVO DENTRO NA PRICIONE PROVO A RESTARTI VICINO MA SCUSA SE PAI MANDO TUTTO A PUTTANE ¡Suscríbete al canal! 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 Un placer conocerte. Un placer conocerte a ti también. You have a good year. Yeah, I've seen a lot of telenovelas. Sí, telenovelas. Ay, mamita. Ay, hola, papi. Si quieres, puedes hablar en español. Ay, sí. Mira, mejor, porque mi curso de inglés es fatal. Ok. Ok. ¿Cómo te preparas para Eurovisión? I'm doing a lot of work still rehearsing and a lot of dancing. Uh-huh. So. Es complicado para la inspiración y la inspiración. Sí, es tan difícil porque tenemos que bailar mucho. La canción es muy difícil y las emociones que tienes ahí cuando estás en el estado de vivo. Sí. No hay nada comparado incluso con las rehencias. Oh, sí. No hay nada. Es un momento de vida. Es como, ese es el momento. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sofía. Sofía. De Neko. De Neko. Bueno, lo que queda de Sofía y de Neko y de la Edu. Tu primera preparty. Efectivamente. ¿Qué tal la experiencia, nena? Ha pasado de todo. De todo. ¿Pero te ha gustado? Sí, sí, sí. Resumiendo, nena, que el tiempo es oro. Pero arrímate que sales cara cortada. Perdón, me ha encantado. Es muy fuerte esta fiesta. Hacía falta ya, ¿verdad? Además, es que yo he hablado con gente en plan de los artistas y tal y han dicho es que es tan enorme. Hombre. Comparado con las otras que viven. Y este público, este público, o sea. Que no, que no, que no, que no lo vamos a contar. Pero aquí hay una de salseos con los participantes europeos que no puedo comentar. Es espeluznante. Cuando beben y zorrean. Nos dejamos ahí. Y nada más curiosos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Seguramente sea la última fiesta eurovisiva a la que yo venga a grabar. Porque ya me apetece disfrutarlo. Yo ya tengo una edad. Yo ya creo que tengo hecho méritos. Y no puedo estar todo de un lado para otro. Ya la he grabado mil veces esta fiesta. Con todo el cariño de mi corazón. Y ya, pues que otros se ocupen. Que si os ha gustado este vídeo, por favor, y apreciáis mi trabajo, dadle a me gusta, compartidlo, dejadme un comentario y todas estas movidas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y gracias por estar ahí.